Música Lo hicimos con papel, cinta, sticker y cartones grandes y chicos. Tenemos que darlo vuelta y pegarlo y hacer como un círculo con un cartón más grande. Después nos dieron otro más chiquito y tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que taparle la parte de uno de los extremos con cinta y al más chiquitito le tenemos que tapar con papel de cocina. Después le hacían un agujerito al que le pusimos cinta. Cuando lo apuntás a un lugar se ve más grande, se va haciendo cada vez más grande. Música Música